Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. En él veremos cómo integrar nuestros firewalls generación 7 en adelante con SAMELE. SAMELE es un estándar abierto que permite la autenticación e intercambio seguro de información de identidad entre sistemas. Es ampliamente utilizado por soluciones de inicio sesión único, permitiendo a los usuarios acceder a múltiples aplicaciones con una sola autenticación. A partir de la versión 7.2 podremos utilizar SAMELE para tres cosas. La autenticación de los usuarios en las redes internas gestionadas por el firewall, para la autenticación de los administradores del firewall y para el inicio de sesión de los clientes VPN que se conecten a través del cliente VPN SSL NetExtender. Es importante saber que el firewall lo podemos vincular contra varios IDPs a la misma vez. Por tanto, podemos tener Microsoft Entra para autenticar usuarios de clientes VPN SSL, Duo para administrar el firewall y Octa para los usuarios internos. O incluso Octa, Google y PIN para usuarios internos en redes distintas o VLANs distintas, cualquier mezcla que se os ocurra, todo ello podremos utilizarlo de la misma vez. El firewall podrá estar vinculado contra varios IDPs a la vez. En la autenticación de usuarios locales encontraremos nuevas opciones en las configuraciones de reglas de firewall que nos permitirán escoger si vamos a autenticar a los usuarios usando SAMELE y el perfil que vamos a utilizar para hacerlo. Como hemos mencionado, podremos iniciar sesión con un usuario con privilegios de administración usando SAMELE para todas las familias de firewall, esto es, los TZs, NSAs, NSSPs y NSVs. Y del mismo modo podremos iniciar sesión a través de SSL VPN usando SAMELE siempre que tengamos la versión de NetExtender 10.3.1. Bien, sin más preámbulos vamos a ver cómo se configura. Como hemos comentado, necesitamos una versión de Sonic OS 7.2.0 o superior que vayan apareciendo. La nueva configuración la encontramos dentro del sistema usuarios y configuración. Aquí es donde vamos a definir todas las configuraciones del Identity Provider, del Service Provider y el perfil en sí mismo. Vamos a preparar, en este caso voy a usar Azure como IDP, así es que vamos a preparar aquí una nueva aplicación. Creamos una aplicación manual, vamos a llamarla Firewall TZ570. Una vez que está creada, vamos a asignar usuarios a esta aplicación. En mi perfil solo tengo un usuario, así es que voy a seleccionar el único usuario que está disponible, lo asignamos y guardamos la configuración. Ya lo tenemos asignado. Podemos ir ahora a la configuración de Singles and On, SAMELE y aquí vamos a configurar los distintos pasos. La primera configuración, lo que se llama aquí la configuración básica, aquí vamos a poner una URL que luego modificaremos porque será información que vamos a obtener del Firewall TZ570. Aquí escribimos básicamente cualquier cosa parecida a lo que estáis viendo para que, en este caso, Microsoft nos permita continuar con los siguientes pasos, que son los atributos. Podemos entender el atributo como un nombre de una variable que va a contener una información. En este caso, como nombre de esa variable, entre comillas, vamos a llamarlo NAME y la información que va a contener es el Display Name del usuario. Y esta será la información que luego el Firewall utilizará para otorgar los privilegios de acceso para todos los casos de uso que hemos visto anteriormente. En este caso vemos que mi Display Name es Borja de Oznieto, por tanto, esa será la información que le llega al Firewall cuando utilicemos esa variable que hemos llamado NAME, el User.DisplayName. En el siguiente paso, en SAML Certificados, lo que hacemos es descargar el fichero, el XML, el metadato, y regresamos al Firewall y ya podemos proceder a importar ese XML dándole un nombre AzureTZ570 y aquí seleccionamos el fichero que acabamos de descargar, lo guarda, y aquí tenemos información que digamos que la parte de Azure ha aportado y también el uso de esos atributos que estábamos mencionando antes. Ahora que escoger el certificado correcto y lo tenemos ya seleccionado. Lo siguiente que debemos hacer es crear un proveedor, un Service Provider. Aquí le damos un nombre y vamos a indicar si el acceso va a ser por IP o por dominio. En este caso lo vamos a hacer por IP porque vamos a hacer una autenticación a través de X0 y seleccionamos X0 IP. En este caso va a ser para la autenticación por HTTPS. Guardamos y cerramos. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un perfil. En el perfil es donde vamos a vincular los dos pasos anteriores que hemos hecho. Por ejemplo, aquí vamos a llamarlo perfil de autenticación por X0 y seleccionamos tanto el Identification como el Service Provider con los objetos que acabamos de crear. Guardamos el perfil y aquí tenemos un botoncito para hacer export. Este fichero lo debemos abrir y aquí nos aparecen Identity ID y en la parte de abajo Location. Lo hago un poquito más grande que lo veáis. Location. Entonces esta es la información que debemos introducir en Azure en la parte de Basic XAML Authentication. Esta parte que al principio nos inventamos. Así es que esto tenemos que copiarlo, guardarlo en Microsoft y obviamente pues aquí darle a guardar. Una vez está hecho esto ya tenemos lista la configuración. Lo siguiente que tenemos que hacer para que el Firewall sea capaz de utilizar mi Display Name en este caso es que el usuario Borja de Osnieto exista en el Firewall. Lo más habitual sería trabajar con grupos. Tendríamos que hacer que ese grupo existiese dentro del Firewall. Al ser esto una licencia no corporativa de Azure no me permite crear grupos así es que tengo que tener un usuario. Aquí le pongo un password cualquiera para que esta página me permita continuar. Voy a meter ese usuario como administrador del Firewall y digamos que cuando el IDP le devuelva esta variable al Firewall el Firewall comprobará que efectivamente este usuario tiene privilegios para administrar el Firewall y me permitirá acceder. Una vez que hemos vinculado el Firewall con Xamele nos aparece este login nuevo y aquí tenemos el proceso. Iniciamos con la sesión y a partir de aquí ya estamos logueados. Al ser un usuario no el usuario admin me aparece esta ventana y en status vemos que el usuario ha sido autenticado con Xamele. Así es que vemos que la configuración ha sido exitosa y básicamente tenemos ahí las posibilidades de acceder como administrador. El siguiente punto que vemos es que el Firewall para el tráfico desde cualquier zona a la One ha creado una regla de Firewall para hacer un bypass para esa autenticación de lo contrario no habría podido suceder. Vamos a crear una regla de Firewall en este caso de Lana One para que para el protocolo HTTP se permita solo el tráfico para usuarios trusted. Ya sabéis que esta es una regla de regla excluyente quien no es trusted no se le permite el acceso. Indicamos que vamos a utilizar la autenticación vía SAML y seleccionamos el perfil también de Xamele. Desde este momento para el objeto 192.168.111.211 cuando intente ir por HTTP se le exigirá autenticación. Vamos a cerrar la administración del Firewall inmediatamente me echa y ahora vamos a ir a una página por HTTP y veremos como el Firewall nos solicita la autenticación. Aquí está autenticación requerida hacemos clic para hacer login y mismo proceso que hemos visto antes de hecho está utilizando el mismo usuario y aquí estamos logueados y en este caso nos permite. Como el usuario también es administrador me ofrece la opción de administrar el Firewall de lo contrario obviamente no veríamos ese botón de Manage en la ventana. Si regresamos a la configuración del Firewall podremos ver que la regla de Firewall tiene matches siempre que las estadísticas estén visibles en este caso ahora mismo no lo están vamos a activarlas esto lo tenemos en el botón de Grid y aquí es la novena opción y marcamos todos los contadores y aquí lo tenemos. En la parte de abajo podemos hacer que se vea en tiempo real con Live Counters se pone en verde cuando lo marcamos. Ahora creemos la configuración para acceder por SSL VPN para eso creamos un nuevo Service Provider al que vamos a llamar SSL VPN le decimos a través de qué dirección IP va a acceder y cuál es el servicio en este caso SSL VPN tenemos que crear un perfil utilizando el mismo IDP en este caso Azure recordad que el Firewall podría tener muchos más en este caso va a ser Azure también le damos un nombre seleccionamos Azure como nuestro IDP y el perfil que acabamos de crear esto como ha sucedido antes nos va a crear un fichero que deberemos abrir exportar y abrir para copiar las líneas que en él aparecen lo abrimos mismo proceso que hemos hecho antes fijaos que aquí varía un poco y tenemos que editar la configuración básica dentro de Azure y añadir el identificador mismo proceso que antes las mismas dos líneas que hemos visto la primera vez simplemente hay que añadirlas de nuevo guardamos este cambio y regresamos al Firewall aquí nos vamos a asegurar también nos tenemos que asegurar como en cualquier otro momento de que el usuario pertenece al grupo de autenticación y en el método de autenticación para el SSL VPN seleccionamos que es SAML y nos podemos asegurar aquí de que el perfil está activado aplicamos los cambios obviamente cualquier usuario logueado sería expulsado automáticamente y si lanzamos nuestro Net Extender versión 10.3.0 veis ahí la 10.3.1 es la más actual iniciamos sesión vemos que el perfil está ya creado le damos a conectar seleccionamos el dominio y nos pide autenticación con nuestro IDP en este caso Azure y vemos que si movemos la ventanita de Net Extender aquí tenemos la conexión establecida las rutas no os voy a enseñar a si llego o si no llego a los sitios simplemente vemos que aquí estamos conectados utilizando SAML que es la parte que queríamos mostrar una vez hemos cerrado la sesión podemos demostrar también que podemos acceder a la misma IP del Firewall al puerto que esté escuchando para SSL VPN y aquí tenemos el mismo proceso este sería el acceso al portal web solo que en este caso las credenciales nos las pregunta de nuestro IDP hacemos clic en login seleccionamos el usuario y ya estamos dentro del Virtual Office con el usuario Borja de Oznieto bien vemos que está funcionando y hemos con esto hemos llegado al final de la demo de hoy como siempre espero que os haya sido de mucha utilidad y esperamos veros pronto en siguientes versiones ya sabéis como siempre también que cualquier pregunta que tengáis pues me podéis hacer sin ningún problema iremos respondiendo a medida que podamos muchas gracias un saludo